hermanos muy buenos días sábado seis de mayo en la cuarta semana de pascua nuestro corazón se alegra rezamos con toda el alma hermanos míos unidos a toda la iglesia tengamos presente que las mismas palabras que estamos nosotros dirigiendo al padre la iglesia por eso católica o sea universal está dirigiendo las mismas palabras ahora nos volvemos una sola voz no te parece algo maravilloso una sola voz agradable al padre desde la primera hora de la mañana rezamos ofreciendo nuestra existencia ofreciendo todas las horas de la jornada y por eso son santificadas separadas para dios porque la finalidad de estas horas las que vamos a vivir en toda esta jornada la finalidad escucha el fin es amar honrar y servir a dios nuestro señor y mediante esto alcanzar la vida la máxima felicidad así que digamos juntos hermanos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrada en su presencia con aclamaciones verdaderamente ha resucitado el señor aleluya sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño verdaderamente ha resucitado el señor aleluya entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre verdaderamente ha resucitado el señor aleluya el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya velaron las estrellas el sueño de su muerte sus luces de esperanzas las recogió ya el sol en haces luminosos la aurora resplandece es hoy el nuevo día en que el señor actuó los pobres de sí mismos creyeron su palabra la noche de los hombres fue gravida de dios el dijo volvería colmando su esperanza más fuerte que la muerte fue su infinito amor de angustia estremecida lloró y gimió la tierra en lágrimas y sangre su humanidad vivió pecado mal y muerte perdieron ya su fuerza el cristo siempre vivo es hoy nuestro blazo de gozo de gozo reverdece en los valles y praderas los pájaros y flores su canto y su color celebran con los hombres la eterna primavera del día y la victoria en que el señor actuó recibe padre santo los cánticos y amores de cuantos en tu hijo hallaron salvación tu espíritu divino nos llene de sus dones los hombres y los pueblos se abran a su amor amén meditemos hoy en nuestro corazón más fuerte que la muerte fue su infinito amor más fuerte que la muerte el amor vence la muerte hermanos vamos a mirarlo en torno a las actividades del día en tu casa el amor vence la muerte disgustos iras rencillas divisiones juicios el amor vence porque viene el perdón y antes de emitir cualquier palabra que pueda herir al otro el tono de voz que puede hasta causarle una destrucción interior del día de toda la jornada el amor es paciente y que es paciente hermanos míos que es paciencia que bueno que la pudieras escribir al momento de estar rezando y sellarla en tu corazón que es paciencia hermanos paciencia es fortaleza en la adversidad el amor es paciencia el amor es paciencia o sea el amor es fuerte en la adversidad no se deja caer no se deja amilanar es decir acobardar y todas las situaciones de la jornada van a ser enfrentadas desde la cruz o sea desde el amor porque más fuerte que la muerte fue su infinito amor el amor que resplandece en la cruz la gloria de la cruz los brazos abiertos es la obra que ha hecho el señor escucha lo ha hecho el señor no nosotros es él quien lo ha hecho ha sido un milagro patente es él que actúa en nosotros es él quien vence en nosotros la soberbia y la avaricia y la lujuria y la ira la gula la envidia y la pereza es él el que nos lleva a perdonar él perdónalos porque no saben lo que hacen así nos alegramos de esta pascua porque es él dentro de nosotros la trinidad que habita en nosotros toma conciencia de esta hermosura de la obra magnífica de Dios la trinitas padre hijo y espíritu santo habitando dentro de nosotros de nuestra casa nuestro corazón así podemos decir con el salmo 92 que magníficas son tus obras señor aleluya dilo con amor que magníficas son tus obras señor aleluya es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre oh altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos que magníficas son tus obras señor que profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que magníficas son tus obras señor aleluya como entras en esta jornada con las fuerzas de un búfalo con la certeza de su amor de la cruz nos viene la fuerza para vivir esta jornada llenos de esperanza nada te va a hacer caer nada te puede separar del amor de dios porque la promesa de él se ha cumplido en esta pascua en esta derramaré sobre ustedes un agua pura aleluya el cántico de ese quiere en el capítulo 36 se realiza hoy en tu corazón os recogeré de entre las naciones os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén derramaré sobre vosotros un agua pura aleluya se ha cumplido esta palabra alegrémonos hermanos en la vigilia pascual el sábado santo en la noche en la tiniebla de la noche la luz ha entrado el sirio pascual y hemos renovado nuestras promesas bautismales el agua ha sido derramada sobre nuestro corazón el amor ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado así toda la creación desde los niños de pecho proclaman esta alabanza y nos damos cuenta quiénes somos nosotros para tener este amor tan profundo de Dios que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder nos hiciste poco inferiores a los ángeles cómo te suena esta palabra en tu corazón cómo resuena por eso lo puedes proclamar con alegría señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por las aguas señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios aleluya o sea que pertenecemos a Dios todo es nuestro y nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios lo hemos proclamado lo hemos rezado y la carta a los romanos en el capítulo 14 en el versículo 7 nos deja un anuncio gozoso a nuestro corazón escúchalo escúchalo ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí que si vivimos vivimos para el Señor y si morimos para el Señor morimos en fin que tanto en vida como en muerte somos del Señor para esto murió Cristo y retornó a la vida para ser Señor de vivos y muertos la muerte que es hermanos vivir para sí ahí en ese egoísmo en ese individualismo y es así como el primer el himno el himno que hemos cantado hoy los pobres de sí mismos creyeron su palabra el que deja de vivir para sí mismo y ese yo se desplaza y el lugar lo ocupa Cristo puede decir ya no soy yo quien vivo es Cristo quien vive en mí y esta pobreza ahí está el pobre el que confía plenamente en el Señor porque reina Cristo el pobre el pobre de Yahvé que ha subido en la cruz por ti y por mí por eso en él vivimos y es él el centro ninguno muere para sí vivimos vivimos para el Señor morimos para el Señor morimos tanto en vida como en muerte somos del Señor somos ovejas de tu rebaño somos tus ovejas pertenecemos a ti Señor y esta es una alegría que nada ni nadie nos la puede quitar hermanos míos por eso digámoslo con fuerza proclamémoslo el Señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo el Señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cuando aparezca el Supremo Pastor recibirán la corona de gloria que no se marchita aleluya bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando aparezca el supremo pastor recibirán la corona de gloria que no se marchita aleluya oremos a cristo que nos ha manifestado la vida eterna y dígamosle confiados que tu resurrección señor nos haga crecer en gracia pastor eterno contempla con amor a tu pueblo que se levanta ahora del descanso y aliméntalo durante este día con tu palabra y tu eucaristía que tu resurrección señor nos haga crecer en gracia no permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye sino haz que escuchemos siempre tu voz de buen pastor que tu resurrección señor nos haga crecer en gracia tú que actúa siempre juntamente con los ministros de tu evangelio y confirmas su palabra con tu gracia haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida que tu resurrección señor nos haga crecer crecer en gracia sé señor tú mismo nuestro gozo el gozo que nadie puede arrebatarnos y haz que alejados de toda tristeza fruto del pecado tengamos hambre de poseer tu vida eterna que tu resurrección señor nos haga crecer en gracia mira a nuestro santo padre el papa francisco ayúdalo bendícelo en esta jornada a nuestros cardenales y obispos en sus diócesis y arquidiócesis a nosotros sacerdotes danos la alegría de anunciar hoy la palabra derramar la sangre por nuestras ovejas con olor a oveja que nunca cesemos de rezar de manifestar al mundo el gozo del evangelio por nuestros religiosos y religiosas diáconos todos los laicos de este ejército orante que podamos crecer hoy en gracia por tu resurrección y presenta al señor lo que necesitas en tu corazón clámale vamos a rezar por ti y recemos los unos por los otros que tu resurrección señor nos haga crecer en gracia concluyamos nuestra oración diciendo junto las palabras de jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios todopoderoso y eterno asístenos con tu gracia para que llevemos a su más plena realidad en nosotros mismos el misterio pascual que estamos celebrando y para que así los que hemos renacido en el bautismo demos frutos abundantes de vida cristiana y alcancemos finalmente los goces de la vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén como te ha ayudado la oración en este nuevo día en el lugar de los comentarios no olvides aquí debajo el dedito hacia arriba porque nos hace llegar a tantos si youtube nos ayuda a llegar a tantos hermanos que necesitan es un acto de amor el que haces en este instante el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que la alegría del señor sea hoy nuestra fortaleza podemos seguir en paz aleluya aleluya demos gracias a dios aleluya 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 con nuestra madre jesucristo ha resucitado en verdad resucitó aleluya 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 aleluya